Venga, muy bien Mira, cuando voy, aquí la tengo Venga, y yo ahora cojo y echo aquí un poquito de silicona Aquí voy a echarlo, no le pongo el papel, mira Eso es la pistola de mala De silicona Venga, y con qué te va a ayudar ¿Se ha quedado pegado a la primera? En el centro de la flor Ahí Muy bien, muy bien ¿Ahora esta? Ya he cogido otra ¿Ahora cuál? Ahora esta misma Esa, a ver, vamos a poner el papelillo debajo Que me va a ir, va a quedar chulísima Aunque tendremos que ver con otras cosas que tengan bolsillo, ¿no? Bueno Solo lo digo porque hay Venga, ponle brillante ahí En este álbum hay muchas cosas más que tienen bolsillo Venga, venga Despacito Muy bien Con esto te puedo ayudar, ¿eh? Con el pincho Venga, que voy a echar en otra ¿Cuál? Yo sin el pincho, soy un pro En esta misma Venga Ahora hay que despegar esa ¡Uy! Se te ha caído Uy, en esta ¿En cuál? ¿En esa o en esta? En esta En esta Uy, que me lo puedo cojar Ahí Ahí, venga Ay, abuela Que me da mucha prisa Ahí Ahí No aprietes mucho que si no se te queda pegado el lápiz ¿Y qué pasa? Porque ya después no te va a coger la... Venga, y la última, ¿qué es? No, 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 por la pego... ¡Vamos! ¡Voy! Un momento Por favor No, no, no Puedo, puedo echar ya No, que se enfría rápido Quema mucho, pero enfría rápido Enfría rápido Así que ya... Eso, así Qué alto estoy ¿No estás a estas piezas a lavar? No Así Venga Por fin Corre Eh, aquí Listo Ahí, ya está listo Se ha enfriado Sí, se ha enfriado Eso no está caliente No, digo que como esto se... A ver cuántas había, había Una, dos, tres y cuatro ¿Vale? Y cinco Cinco no había ¿Queda otra? ¿Dónde está? Aquí Yo la veo, no, esa es muy grande Eso le podemos poner Unos chiquititos en la punta Si quieres Yo Yo lo hago ¿Qué? Que yo lo hago ¿Pero que sí o que no? Que sí, que sí A ver si es que no chiquititos Se va a pegar esto Quita Eh, ¿qué pasa? Creo que me lo va a meter un ojo, hijo Mira Mi tío Uh, qué chica, ¿no? Pero también lo coge eso Mira, ahora Espérate, espérate Yo no, yo no creo que lo vea Pero, chica, veis esto Yo no Necesito gafas No No, no se ve Ah Estoy buscando más chiquititas Pero no las veo No, abuela Es que si nada más que hay una No podemos pegar una Y después otra Más chiquititas no No, más chiquititas A ver, Marco Mira, para poner una ahí Dos, tres, cuatro y cinco Pero no hay cinco Entonces Bueno, pues ponlas de estas No, esas son muy grandes Voy a buscar más chiquititas Que tengo que tener ¿Qué dices? Espérate un momento Ah Ya está Que no tienes paciencia, eh Sí tengo paciencia, abuela Sí tengo paciencia Venga, a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que estoy recogiendo Eh, eh, eh Tienes que pagar Algunas de estas Sí, pero esa ahí no ¿Vale? Hombre, ya Te entiendo Tienes muchas Claro Todas las que vienen En el Piña Todo esto, ¿quién lo hace? Todo esto es una colaboración Con la tienda creative Pate Store Es de Madrid No, es China, Marco ¿Que te vas a China Todos los días o qué? Yo no Pero voy a China a mi casa Es que yo nunca salgo De España Y tú a China A Italia Yo qué sé Bueno, ir a China, hijo Bueno, sí Pero vas a Japón O más a todo ¿Vas a Japón? Va a todos los sitios Va Anda, anda, anda Va a Alemania Va a Inglaterra Bueno Va ¿Dónde puedo? Va a Italia A la Francia No hay, no hay, no hay Mira, son perlitas Y yo quiero brillantitos Porque en el mar Todo brilla con el agua Bueno, pues No voy a poner Ninguna más aquí Y ya está Hala Ya la ha dicho Blas Punto final ¿Qué? Que ya la ha dicho Blas Punto final Que no se pone ni una más Y no se pone ni una más Hombre, ya es que Es que Es que lo digo Porque no hago Esa es Espera, a ver Déjame que tengo más A ver Mira cuántas tengo aquí ¿Ves? Cinco Cinco he sacado Mi número favorito Ponlo aquí en el medio Que ahí no se ve Tienes que pegarlo En donde yo te eche la gotita ¿Vale? Vale Venga, venga Vuela Eso creo que no se va a ver nada Venga, pégalo ahí encima La pistola de pegamento Es más fuerte Que la que las pistolas No, no me gusta más Esto no está bien Madre mía No, esto tiene que estar Yo no lo veo Y lo vuelvo otra vez Yo no lo veo Vale Venga Vale ¿Lo veo o no? ¿Dónde es? Ahí Venga, ahí Muy bien Esto se llama Punto brillante Eso es El cielo Venga, coge otra Con el Whispick ¿Dónde está? ¿Cómo que Whispick? Whispick, ¿qué es eso? Whispick le digo yo a esto Porque como no sé inglés Espera, espera Que todavía no lo he echado Esto lo utilizan los ingleses Para coger cosas pedajosas Ahora Tampoco voy a correr Tanto Porque tengo que cogerla Que no las veo Esto Está aquí Uy, esto es tuya Esto, esto ya está ¿Ya? Sí Venga Esto nos decía Que se enfría En dos a uno Esto, esto es lo que se enfría Ya ¿Ya? Y ahora la última, venga Cógela Sí Amiguita, te vi ¿Ya? Sí, ya está Muy bien ¿Te has puesto? Claro Vale, pues ahora Con mucho cuidadito Saca el papel de abajo Así Y ya queda este decorado ¿Te parece o no? Esto sirve para escribir No, no Esto sirve para punzar Y esto es para cuando tú pegues Haces así Y tú tienes esto Y entonces haces así Y pues muchas veces tú Le das con esto Y esto se queda ahí pegado Para que no se quede pegado Pues le tienes que empujar Y también vale para pinchar Porque esto Oye, abuela Esto lo tiene aquí Eso me lo ha regalado mi amiga Muchos años No Si me lo llevo el otro día a Málaga Está ahí en el palo de la cámara Vale, bien Ya tenemos esta Ahora vamos a ver La otra que tiene también flores Al final voy a ser yo más experto que tú Es verdad Venga, esta tiene aquí una Uuuu, amiga A ver, vamos a sacar una grande Azul Azul O rosa Esta Uuuu, perlita azul celeste Esos no son perlitas Esos son brillantes Brillantes Son como perlas, amiga Tienes que cogerlo Uuuu Voy, eh Ya Ay, el papel Voy Uuuu, amiga Quema Ves, y ahora quitamos el papel Para que no se quede pegado Y ahora se seca Ahora, este lo dejamos así Ya está Porque así queda muy bonito, ¿verdad? Yo le pondría aquí una perlita en medio No, que ahí va una foto Ah, una foto de recuerdo Claro, es un álbum de fotos De una amiga mía Ves, que queda así, que queda muy chulo Uuuu A mí me gusta como ha quedado Eh Ves, que hace así Bueno, pues ahora vamos a pegarle aquí los daika Sí, hombre Que es verano Marco ¿Verano? Sí, es verano, verano, verano Se la pegamos a la señora Aquí vamos a hacer un tag Pero todo aquí Sí, pero ahí, ahora esto ya no te hace falta Puedo hacerlo en la otra Aunque la otra Ahora vamos a trabajar fuera del álbum Un aplauso, por favor Hombre Esto os digo que no lo hago en mi vida Cuando hago un vídeo me avisa Sí, es en un vídeo Todo esto se está quedando grabado Vamos a hacer un tag ¿Cómo lo vamos a hacer? Una partita Vamos a coger un papel Eso, ya reciclado Esto es una etiqueta de un vestido ¿Vale? Un vestido, yo no me acuerdo Que era algo parecido Si no un vestido era un... Pero ¿para qué va a utilizar esto? Pues ahí se puede poner una crónica Y se puede poner una foto ¿Me enciende esta luz? Vale Gracias Ahora Ahora sí se ve Ahora sí se ve Como va y la luz está encendida Está encendida ¿Qué más? Vamos a coger un papel de la colección Tú a mí Regalado, creativo, para textores Sí, mira Chica Se ha roto el pobre sol ¿Qué te parece si ponemos...? Un mono que anda de una taza Vale, este papel Ah Que tiene brillante, eh Pero tienes que quitar lo que pone aquí Porque aquí pone... ¡Cómpratelo! ¿Cómo vale? Cómpratelo Yo qué sé, si alguien se sabe inglés Tú sabes inglés no te dan en el colectivo, eh Sé muy poco, porque esto no Mira Solo se es perfecto Perfecto Que luego le volvemos a hacer nosotros el agujero Ah, ya va Entonces, esto es una etiqueta de la ropa Pero además parece hasta madera Porque es muy gordito, eh Es muy gordito Eso está hecho con cartón Vamos a hacer así Esto lo ponemos boca abajo Y los corazones van para abajo, ¿vale? Ahora le vamos a echar pegamento Y esto lo vamos a pegar así Al filito, ¿vale? Ajá Venga ¿Yo te echo el pegamento? Sí Y yo, y yo, y yo Y tú lo extiende con eso, ¿vale? Vale Venga ¿Por atrás? No, por atrás, no Te lo voy a echar por aquí ¿Lo extiendo por ahí? Sí, yo ahora te lo voy a echar y tú No, tú lo extiendes aquí Marco Aquí Con la paleta, aquí No ¿Sí? Si tú lo echas por detrás Yo no lo estoy echando por delante Yo lo extiendo así Eso ¿Aquí? Ahí no ¿Por dónde? Aquí, yo me estoy echando el pegamento ¿Cómo me voy a echar pegamento ahí? Si ahí no lo estoy echando Lo tendrás que extender aquí Ah, vale, así que tú me lo das Yo lo pongo por arriba Aquí No, porque tú lo coges Cógelo con las dos manos Como yo, así Y ahora, venga, extiéndelo Eso, despacito Cuando lo tengas tendido Me dice, ya, abuela Mira Tienes que darle bien por las puntitas Que si no las puntitas Se despega luego Oh, mira Este pegamento huele muy fuerte Marco No, no, no Que se mancha el papel Ahí he apoyado No, mira, Marco En la mesa Ah, sí Vale, vale, muy bien, dame No, te lo voy a dar Porque no puede tardar tanto Venga, pégalo Pégalo, pero no en mitad de la página Porque hay que aprovechar el papel, ¿vale? Ahí, al filito Venga, vale Venga, sin salir Sin salir Esto es como Como hace un rompecabezas No, como escribía antes Sin salir todo al atrás Eso, así ¿Ya está? Eso Mira ¿Bien o mal? Muy bien Como comentarlo Porque tampoco es que esté mal Mira, por el filito Sí, sí Ahora le vamos a pasar esto Bueno, chicas Pues mirad Así queda por delante Y así por detrás Ahora lo voy a encender Para que lo veáis ¿Veis? Así que ha quedado Entonces Mi pensamiento era Ponerle cosas por aquí Para que se movieran Y hacer así que se movieran Pero ya Le he echado La próxima vez Le echaré menos resina Porque se ha quedado Muy mate ¿Vale? Entonces Ahora lo que voy a hacer Es pegarle Esto Aquí Y esta será la portada Del álbum Voy a apretarlo Todo lo que pueda Para abajo Para que no abulte mucho Le daré aquí un corte Y le echaré pegamento A ver Un corte Con la tijera ¿Vale? Pues Le doy un corte Para que quede más sentado Voy a darle Y lo meto Así Tal cual Y ahora pues le voy a echar Aquí El block 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 Para pegarlo Lo pondré con Con pinza Y espera Que seque Si mira Esta si me llega Por aquí No No me va a llegar Entonces lo que voy a hacer Por ahí Es ponerle peso Voy a coger El block Block que compré Donde lo compraste Mercedes Scramotril Que es este Que es más líquido Que el otro block Porque el otro block Se pierde la mitad Y porque Porque si Porque lo ponga Boca abajo Boca arriba Se va como evaporando El alcohol que tiene Y al final Pues se pierde Y entonces No Voy a echarle por aquí Este es más líquido Parece que aguanta mejor Las calores Y ahora voy apretando Y voy a ponerle La Solamente con que me coja Un poquillo Yo ya me confundo Aquí Ahí Aquí Ahí Y ahí voy a poner Otra Aquí Vale Que le voy a coger Ahí Ponerle otra Voy a ver si Primer cajón He puesto las pinzas ¿Sabes? Y la agenda Pero las pinzas Las he puesto ahí Porque Ahí Un poquillo Que quede Porque Y aquí pues nada Le pondré peso Le voy a poner peso Ahí Porque casi Mira Casi no llega Tengo otras Que son estas Que son muy monas Son de Disney Pero no llegan O sea No llegan No Casi no aprietan Algo hará Pero casi no aprietan Mira Son una tontería Voy a apagar las luces Que si no me voy a quedar sin pilas Voy a echarle por aquí Un poquito Y le voy a poner por ahí también Que hay poca distancia Este blog Ya os digo Que es mucho más líquido Que el blog Blah 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 De la marca blog Que es como una resina Y aquí Y ahí Así Y esto Pues cuando se seque esto Le quito las pinzas Le voy a echarlo Le daré la vuelta Y encima Le pondré mis pesas Entonces Voy a dejarlo ahí Esto ya está Para que se seque Y cuando esté seco Mirad Ya tengo Bueno cuando se seque todo Pegado Tengo la parte de fuera Que va a ser esta Y la parte de dentro Que tiene que ser doble Esta irá así Y esta irá para Mirando para dentro Serán las guardas del álbum De la portada Después ya decoraremos La portada Lo decoraremos Los de Creative Para textores ¿Ves? Aquí están Y entonces yo aparté varios Pues esta mañana Lo he vuelto a meter Y estos son Los de Creative Pues nada Se seca Y vuelvo Hola Ya está terminado Pues mira chicas Esto Así me ha quedado el álbum Aquí le he puesto Un montón de colgantes Lleva Un cascabel Un char Que es un faro Otro que es Un pescador Con el pescadito Colgando Y bueno Y aquí pues le he puesto Madroñitos Que si una plumita Como las plumas De la gaviota Pero esta es rosa Una gaviota rosa Y la portada Pues le he pegado Los mismos Daikus Que trae Algunos con volumen Otros pegados Que traía la colección Que es De Mira De Traía Dos bolsas de Daikus De De la misma colección Os voy a enseñar La colección Por si os gusta Y la queréis pedir Porque yo la veo Muy baratita Y para verano Me gusta mucho A ver si Mira Esta es El papel Este Mira Este ¿Vale? Esta es De Creative Pack Store Os metéis Y bueno Os dejaré linkado La página Y me parece Que es súper chulo Y se pueden Como vienen Complementados Con Con Los Daikus Me parece muy bien Mirad También Yo compré Esta lo compré Yo Un alfabeto Pero que no me ha hecho falta No me ha hecho falta Para Para hacer el álbum Porque Ves que pone Vacaciones Verano Vacaciones de verano ¿Veis? Y yo creo que Ha quedado muy mono Este Trae dos de cada Uno con relieve Otro sin relieve Lo he puesto yo así Este lleva relieve Este también ¿Vale? Este está pegado a ray Este también Y ahora Os voy a enseñar Cómo quedaría El encendido Mirad Así Lo he Le he escondido Yo Los led ¿Vale? Y Con esta puertecita Aquí le he puesto Tres Enamel Dot ¿Veis? Que lleva una agujita De reloj transparente Con un cuadrito Muy chiquitín Que tengo así Como en En celestito Y ahora Yo cojo Hago Hago así ¿Vale? Lo encendería Es que Es la mejor idea Que se me ocurrió Para que no esté dando Bandazos por ahí Y aquí pegado No me gusta Aquí puede pegarle Una foto Si quiere Os voy a enseñar Os voy a enseñar Cómo queda Encendida A ver Si no refleja Mucho Mirad Así es como Queda Encendida He puesto Esto Para que no se refleje Porque La luz del techo Ya la tengo Encendida Y para que no Se me refleje ¿Veis? Quedaría Así Parece el mar Está en Como se dice En dos capas Esto está sobre O sea Primero lleva Esto pegado Esto pegado Le he hecho Silicona Cuando seca O medio seca Esa silicona Le puse Estos dos Y ya después El tono más oscuro Verdaderamente Es que no No se ve Que haya dos tonos Pero lo hay Tres Uno sin nada Uno con un poquito Y otro con más Y otro con más Lo que pasa Que es verdad Que tampoco Lo he llenado Entero Porque si no Iba a pesar Mucho la tapa Entonces luego Pues nada Lo abre Tenía que haberle puesto Aquí una tirita Aunque fuese De tela Para que Para tirar Y no tener Que meter La uña ¿Vale? Mira Aquí le he puesto Una tirita Para que haga De bisagra Pero de papel ¿Veis? Y ahora pues nada Hace así Y lo cierra Este Pues ya viste Que le pegamos Las piedritas ¿Vale? Aquí le hicimos Dos tags Con etiquetas Recicladas De etiquetas De cosas Que nos compremos Ahí pone Explora Ahí pone Sunshine Y por detrás Aquí lleva Un castillo Que está Medio despegado Por si quieren Meter alguna foto Y aquí no lleva Nada Porque es muy chiquitito Y digo Mira Pues para hacer Una crónica Que le pega Si lo quiere pegar Por ahí la foto Paso una crónica Y al todo Va entintado Con tinta Azul Esto lo pongo así Porque como le he puesto Bola Si no engrosa Mucho a la hora De cerrarlo No le he puesto cierre Es un álbum Sin cierre ¿Vale? Entonces Ahora pasamos A la parte de atrás Aquí le he puesto Un Un daiku Que es un bolso De De playa Estoy mirando A ver si tengo Alguna etiquetilla Por aquí Un cartoncillo O algo Para poder enseñar Y mira Que tengo Pero A ver Mira Esto va así En este Le he puesto Este Que solo me ha pegado Aquí Y aquí Y esto Entraría Si quieres ponerle Alguna foto ¿Veis? Entraría así ¿Veis? Esta sería La página La página Número 3 Ah, le he cambiado Las anillas Que las traía De color metal Y yo se las he puesto De color celeste Aquí hay otro Que es las gafas De bucear Y el tubo Aquí hay otro Que es la niña O la muchacha En la rosca Que también Es que esto es muy gordo Es cartón ¿Veis? También va ahí levantado Por si queremos Meter algo La siguiente Es esta De flores Que le he puesto La verano Aquí lleva Un caujón Con una Con una flor Que la flor Pues mira Esto Un hibisco La flor del hibisco En la siguiente página Es que es muy chiquitín En la siguiente página Le he puesto aquí Un ¿Cómo se llama esto? Un imperdible Y lleva Por delante Una chapa Y lleva El 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 ancla ¿Veis? Aquí le he metido Este tag Y por detrás Así Y este otro Con un mensaje Recuerda Que dice aquí Conserva el agua Conserva la vida ¿Veis? Que son estos dos Aquí Aquí le puse Una piedrecita De esas que venden Del teddy Por rellenar hueco Así Digo bueno ¿Qué más? Pasa la siguiente página Si es que me deja Porque con tanto Perifollo Por aquí A ver Sí Aquí Aquí le he puesto Un bikini Que es exactamente Igual Está pegada Ahí arriba Pero por aquí Debajo Está ¿Veis? Y aquí La braguita Igual Es que Es muy gordo Pero Si lo pongo así No entra Y si lo pongo así Más o menos ¿Veis? A ver Si lo puedo poner por aquí Ahí ¿No veis? Que está aquí Aquí Yo es que quiere engancharla aquí Aquí Bueno Pues esta Y por último La última página Que lleva De los mismos Os dais también Dos chancletas La página Lleva chanclas En blanca Y yo le he puesto Esta rosa Y están pegadas Solamente Al final Para poderle poner Una foto ¿Veis? Esta sería La contraportada Que no le he puesto Nada Se me acaba de caer Un charm Que ahora se lo pondré Es que quemaba mucho La de esta La dicha esta De ¿Cómo se llama? Sí, hombre Mira Se ha quedado aquí El pegamento térmico Y no le podía Dar la vuelta Además Esta gasita Es muy ancha Y yo Ahora ya no se le puede Dar la vuelta ¿Sabes? Lo único que puedo hacer Es pegarle ahí Un pegotillo De esto A ver Si quiere salir Ahí Ahí Un pegotillo ahí Así Para que no Se separe Otra vez Y se nos caiga Esta argolla Es enorme Porque es que Mira la dimensión De esto Es muy grande ¿Ves? Y aquí pues nada Le puse El pescado de hombre Bueno, en este caso No es de hombre Es de pescado Porque lleva ahí un pescado Enganchadillo Pues nada Ya está Me ha gustado mucho 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 Como ha quedado Me gusta la idea De la hoja Pintada Ya que A mí Hay gente que me ha dicho Que a ella le va Muy bien Que le pega muy bien A mí no me va bien No me pega bien Y cuando encima lijamos Pues bueno Pues se desgasta Aquí quizá Pues le dé un poquito más Porque esta la he lijado Lleva doble papel Para que aguante Aquí y aquí ¿Vale? Y así ha quedado Espero que le guste A su dueña Que no tiene canal De momento Y no lo enseñará Así que Bueno Pues ya lo habéis visto Como lo he hecho En este tutorial Gracias a Creatives Patestores Que me mandó Esto Esta colección Completa Daiku Papeles Hay abecedarios El abecedario Lo compré yo Y Y bueno Y que han salido Este álbum Tan bonito A mí me gusta La verdad Y para documentar Este verano Pues las vacaciones De verano Pues me Me ha gustado Y eso Que lo mismo Le cojo Y le doy por aquí Y estas argollas Que compré Cuando Cuando fui Con María Y con Gema Al bazar Que me traje Unas cuantas Y son bastante grandes Pero aún así Claro Como le pongo Tanto perifollo Cuesta un poco Ya la última Porque El grosor Chicas Pues ya está Que espero Que os haya gustado Que no se os haya hecho Muy largo El tutorial Es muy tedioso Gracias por visitarme Yo hago pocos tutoriales Porque realmente Es que tampoco Lo ve mucha gente Y espero Que lo veáis mucha Y que me comentéis Besos para todas Cuidaros Feliz verano Y nos vemos próximamente Chao Que de la misma guisa Hice la cucharita ¿Os acordáis que os dije Que con lo que me sobró De la resina Hice cucharita Y yo no me acordaba Que ese molde Era muy profundo Y me ha pedido Y me ha salido Una pedazo De cuchara Que vamos Esto Vamos Y después Yo le pongo ahí Una Le he puesto Un daica De creatives Para textores Y mira Le he hecho Encima Cuando ya está Dura esto Encima de la resina Le he hecho Resina UV Y la curo Y mira Le ha salido Hay tres pompitas Pero me vienen Que ni anillo al dedo Porque así Parecen más marinera Y no la sequé Ni nada Y mira Bueno tres Llevo unas cuantas Pero me encanta Me gusta mucho Porque el tema Es marino Y hay burbujitas Y bueno Le he colgado Todo esto Una tortuguita Mira Una caracola Una caracola Esta Que te encuentra En la orilla Veis Todo esto Y ya pues Este también Que va para Carmen Os la estoy enseñando Porque Carmen Como ya os digo Que no tiene canal Bueno Pues Ya que hago La colaboración Con ellos Y haciendo El El álbum Pues también Os enseño Que Aparte Mientras se secaba Esto Mientras se cura La resina Pues Yo he ido Haciendo cositas Y esta Es una de ellas Espero que te guste Carmen Beso Haciendo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!